En el centro, en el final del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, aquí les tenéis. ¡Eres fuerte, fuerte, aplauso! ¡No nos cuesta nada! ¡Aplausos! ¡No nos cuesta nada! y seguimos seguimos aquí con el grupo con uno que se llama se dice así son los diferentes me van a hacer como pelear a la que no tengo que estar con la persona que está haciendo un grupo y seguimos seguimos en este carnaval en esta carnaval en esta carnaval pero espera